¿Has escuchado alguna vez la expresión 144.000? ¿Quiénes son estos 144.000? La Biblia menciona que es un grupo especial de personas que triunfarán sobre la fuerza del mal al final de la historia. Leamos lo que dice la Escritura. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Junto a ese mar de cristal estaban en pie con arpas que Dios les había dado, los que habían alcanzado la victoria sobre el monstruo y su imagen y sobre el número de su nombre. En el tiempo del fin existirá un grupo de personas que habrá obtenido la victoria sobre la bestia y su poder, sobre el yo y sobre toda doctrina que desafía al Creador e intente cambiar los tiempos y la ley por él establecidos. Un grupo de personas que habrá alcanzado la victoria sobre su afán de independencia, sobre el orgullo y su egoísmo. Por lo tanto, estarán entre los 144.000. Se hallarán en el mar de vidrio y entonarán el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son estos 144.000? Tú y yo sabemos quiénes son. No hay dudas acerca de su identidad. El misterio que no podemos disfriar es el de la gran multitud que nadie podía contar mencionada en Apocalipsis. Los 144.000 están no solo sin culpa, sino también sin mancha delante de Dios. En lugar de llevar la imagen de la bestia, tienen la imagen de Dios. Eso es lo que hace recordar el texto de Romanos 8, que a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero de entre muchos hermanos. Es importante saber todo lo relacionado con la bestia, su imagen y su marca, pero es mucho más importante estar seguros de que conocemos a Jesús y le estamos permitiendo que nos transforme a su imagen. Mi mayor deseo es tener interés, inquietud, preocupación por ser conformado a la imagen de Cristo y no en sujetarme a ese poder que a lo único que aspira es a exaltarse por sobre el trono de Dios. Los que un día se hallen sobre el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y del Cordero, son los que tendrán el sello de Dios. El Señor lo habrá escrito en sus frentes, porque son su propiedad, propiedad suya. Porque la mayor ambición de ellos es seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Por eso, amigo y amiga, necesitamos recordar que nadie podrá seguir al Cordero, o sea, es un nombre para Jesús, ¿verdad?, en la eternidad, si no lo ha hecho antes en este mundo. Los que ahora lo siguen día tras día y seguir lo que decir, ir a su palabra, que nos hable, obedecerle. Esos serán sellados como suyos y tendrán el privilegio de andar en pos de Él para siempre. Ese es tu destino, ese es mi destino. Dios te bendiga y recuerda, vamos en un viaje y las cosas van a terminar bien si tienes los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir.